La adjudicación irregular de 23 contratos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 llevó a la Fiscalía a acusar formalmente a Luis Alberto Monsalvo, exgobernador del Cesar, de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Estas irregularidades habrían causado un detrimento patrimonial de 408 millones de pesos y se enmarcan en un total de 9 mil millones destinados a la entrega de 73.500 kits alimentarios a la población vulnerable del departamento. La investigación sostiene que Monsalvo se benefició de la emergencia social y económica decretada por el gobierno en marzo de 2020, direccionando los procesos contractuales de manera inapropiada. Aunque delegó la responsabilidad a la Secretaría General de la Gobernación, el exgobernador mantuvo un control cercano sobre el proceso licitatorio. Se le atribuye el establecimiento arbitrario de un costo unitario de 126.600 por cada paquete alimentario, sin realizar un adecuado estudio de mercado que considerara factores de calidad, cantidad y lugar de entrega. Esta situación llevó a la Fiscalía a afirmar que se vulneraron principios de transparencia, selección objetiva y economía. Adicionalmente, la Fiscalía indicó que Monsalvo omitió su deber de supervisión, control y vigilancia sobre los contratos firmados durante su administración, lo que contribuyó al detrimento patrimonial de 408 millones de pesos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.